Hola a todos, yo soy Nelly Cuadros y estás en Historias Reales, siempre a través de BHTV, nuestro canal, y agradeciendo la coproducción de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Y por supuesto, reconocer y agradecer el auspicio de la Caja Huancayo, la Caja del Perú. El día de hoy tenemos una historia muy linda, muy alegre que contarte. Es la historia de Jorge Luis Cerda Barzola, el periodista de profesión que ha transitado por esta profesión tan adrenalínica que demanda de mucha presión y él ha trabajado en el diario La República, en Diario Ojo y varios medios de comunicación haciendo redacción, reportajes y todo lo que demanda el mundo tan complejo y apasionado y demandante del periodismo. Sin embargo, el día de hoy te queremos contar que Jorge Luis se dedica ahora a una actividad tan hermosa, tan noble, que es el arte en plastilina. Y miren lo que nos ha traído el día de hoy, figuras tan hermosas. Y queremos decirte por qué es importante esta actividad. Porque al enseñarle a los niños este arte tan hermoso, pues los niños no solamente desarrollan la creatividad, sino algo que es fundamental en estos tiempos tan acelerados, donde los jóvenes quieren para allá, quieren el inmediatismo en todos los temas cotidianos. Pues a eso nos ha empujado las redes sociales y esta actividad de la plastilina nos ayuda a cultivar la paciencia, a pulir el temple, el espíritu, la creatividad y además que es una oportunidad hermosa para que padres e hijos puedan compartir la elaboración de figuras donde los niños interactúan con los padres y venimos con esta hermosa historia después del corte comercial. La ciudad de 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 sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del perito. Gracias por acompañarnos en Historias Reales y queremos reiterar el agradecimiento a la Coordinadora Republicana, el Portal La Abeja y, por supuesto, a BHTV, nuestro canal. Recordar también el auspicio de la Caja Huancayo, la Caja del Perú. Tenemos esta historia tan interesante de Jorge Luis Cerda Barzola. Él es periodista de profesión que ha pasado prácticamente de los ajetreos propios que tiene la profesión del periodista de haber estado en el diario La República, enojo, en actividades de redacción, de corresponsalía, de redactar notas crónicas y todo lo que es el mundo del periodismo a ser capturado por esta hermosa actividad que es el arte de las plastilinas. Miren ustedes las cosas tan interesantes y tan hermosas que nos ha traído y qué hermoso poder ayudar desde esta labor tan bonita, de este arte tan hermoso a fomentar la creatividad de los niños. Muchísimas gracias por visitarnos, Jorge Luis. Cuéntanos un poquito, ¿cómo pasaste de la furia del periodismo a una actividad que más bien requiere mucha calma, mucha concentración y un arte pues que has desarrollado, que estamos viendo acá, que es tan bien hecho, tan... Ay, mira, a mí me encanta esta de acá, que es la pequeña Lulu, qué hermosa, qué lindo. Cuéntanos un poquito, ¿cómo empezaste en esta labor y cómo te desarrollas en estos días, dónde le enseñas a los niños? Cuéntanos un poquito. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, creo que tal vez en cada momento de nuestras vidas uno se pone a pensar qué es lo que estamos haciendo, a dónde vamos, ¿no? Si bien es cierto el periodismo es de mucha adrenalina, tengo los mejores recuerdos, pero también estaba buscando, digamos, un pasatiempo, un hobby como para balancear esa adrenalina, ¿no? Con un poco de calma, un poco de paciencia y en eso di con el arte en plastilina, ¿no? Un arte que fui practicando poco a poco, este... Fui haciendo algunas figuras que a mí me gustaban, de algunos personajes, algunos cómics, hasta que me... Hasta que vieron un trabajo mío y me dijeron, oye, ¿puedes hacerme también este trabajo? Y luego otra persona, ¿puedes hacerme también ese trabajo? Entonces ya no estaba haciendo solo las figuras para mí, sino también para otras personas y poco a poco ese arte me fue envolviendo y descubrí un mundo nuevo porque no solo se trataba de hacer figuras, sino de practicar lo que es la paciencia, el control de ansiedad, ¿no? Es antiestrés, es antidepresivo y además es algo que puedo compartir con otros públicos, con otras personas, con los niños, con adultos mayores, con madres de familias, con diferentes personas que han podido también ver en el arte en plastilina un arte, una salida que clarifica un poco, digamos, lo que están sintiendo. De repente están estresados, de repente están con el día a día un poco agotados y quieren un poco de calma y claridad y eso creo que te da el arte en plastilina, ¿no? Bueno, qué bonito y qué hermosos trabajos realmente, con qué detalle has elaborado todos estos hermosos trabajos, yo te felicito mucho y sobre todo pues el poder enseñarle a los niños, donde todavía en el jardín, en la primaria, los niños tienen a la plastilina como elemento fundamental de creatividad y de juego y qué hermoso que tú le puedes enseñar eso a la gente y a los adultos también y has encontrado pues una vocación que además está hecho a la perfección. En esta, todos digamos estamos tan envueltos en nuestro quehacer cotidiano, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en los problemas que tenemos y encontrar este espacio, este arte, todos tenemos un arte en el corazón y qué hermoso que hayas encontrado. Todos somos sensibles, todos tenemos este un corazón y entonces la plastilina nos recuerda un poco, digamos, ¿no? Qué bonito y en qué espacios tú enseñas a los niños, cuéntanos un poco dónde te pueden encontrar. Bueno, yo tengo mis redes sociales en Instagram, en Facebook como Plastifiguras, ¿no? Y actualmente doy talleres en Plastifiguras. En el Instagram también estoy como Plastifiguras y pueden solicitar información, visitar, estoy con talleres virtuales a través de Zoom, también hay talleres presenciales, por ejemplo hay un taller especial que vamos a dar en Surco, este 30 por, este, 31 por Halloween, digamos, 30, 30, y siempre coordinamos eventos con instituciones, municipios, colegios, para poder llegar a esos espacios y poder compartir este arte con mucha más gente, ¿no? Por supuesto, y en los colegios, los padres de familia, pero también en los municipios puedan desarrollar estos talleres para que nuestros niños puedan fortalecer y desarrollar su capacidad creativa de una forma tan hermosa y realmente tú has hecho, acá, cuéntanos un poquito de los personajes que has recreado. Bueno, aquí tenemos algunos, aquí tenemos a Lorejita Flores, ¿no? Miren ustedes, pero qué, qué hermoso, si pudieran tocar, miren que hasta el cabello, la nariz, prácticamente han hecho todo de una forma tan detallada, tan, es idéntico, realmente, yo creo que está hecho a computadora, ¿no? No, digamos que es una muestra, es una muestra de lo, de lo que se puede hacer con estas barritas, ¿no? Simples de, de plastilina, ¿no? O sea, es como nuestra imaginación, no tiene límites. Por supuesto, y además uno va moldeando con el carácter, con la pasión, con el amor, con la imaginación, la creatividad, con la plastilina y al igual que la plastilina, por supuesto que el corazón humano es moldeable, toda esa carga de estrés, esos problemas se pueden apaciguar y qué linda actividad que a través de la plastilina, del arte, de la plastilina se pueda desarrollar y crear tantas cosas, que es una forma también de escape, ¿no es cierto? Sí, es un poderoso antiestrés y antidepresivo y ha sido, digamos, este, fundamental, sobre todo durante el tiempo también de la pandemia, ¿no? Durante la pandemia han, bueno, he tenido la oportunidad de compartir con diferentes públicos, adultos mayores, madres de familia, ¿no? Que necesitaban de algo que complemente sus vidas, ¿no? Que los saque un poco del día a día, de la situación difícil que se vivió, que todavía sigue, no se ha acabado. Y entonces, este, tampoco he visto, he tenido oportunidad de compartir con padres, familias enteras que han hecho, ¿no? Padres con sus hijitos, sentándose en la mesa, haciendo plastilinas, he tenido la oportunidad de compartir, dar transmisiones para, libres, ¿no? Para que puedan entrar a la página sin ningún costo alguno y puedan, este, revisar, animarse un poco al arte en plastilina, porque más allá de, de, de lo bonito que pueda verse la figura, tiene que ver mucho con la paciencia, la concentración y el control de ansiedad, ¿no? ¡Qué hermoso! Y es, y eso nos da claridad y con claridad podemos ver mejor las cosas y tomar de repente mejores decisiones en nuestro día a día, ¿no? Qué bonito lo que tú cuentas, que a través de estos talleres, también los padres con los niños puedan tener un espacio, ¿no? De todos compartir, participar de esta actividad de plastilina. Y tienes un teléfono donde los papás te pueden ubicar también. Claro, pueden ubicarme en el 979-377-439. Perfecto, ya saben los padres de familia que quieren compartir una forma creativa y hermosa de poder compartir con los niños, con los hijos, donde pueden participar los abuelos, los hermanos, los niños, todos en esta actividad tan hermosa de la creatividad, pero sobre todo algo importante que has dicho, el afinar, ¿no? La paciencia, el estrés, la ansiedad, la depresión, algo que nos ha azotado en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, donde la gente se ha saturado mucho con el pensamiento, con ese círculo vicioso de no encontrar una salida a tantos problemas, no solamente que hemos atravesado como país, sino también en la familia, la falta de trabajo, la falta de la carencia de los productos alimenticios, es decir, un tiempo complicado donde esta actividad tan hermosa que realiza Jorge Luis es una oportunidad para afinar esos retos personales y espirituales que todos podemos atravesar en malos tiempos y que además es una hermosa oportunidad para compartir con los miembros de la familia. Con esa historia volvemos después de un corte comercial. Los deportes y sus protagonistas no se detienen Y por ello te daremos la mejor información de primera mano Todo, absolutamente todo del fútbol nacional e internacional Vive con nosotros, la pasión del fútbol Entre redes, todos los lunes a las 7 de la noche por BHTV Disfruta del mundial con la mejor señal Internet simétrico con un super equipo de doble tecnología Para una conexión más rápida y estable Con velocidades de hasta 300 megas desde 59 soles 90 Y con instalación gratis Además, llévate hasta 80 canales en CableGo totalmente gratis Para que veas tus canales favoritos en vivo en cualquier dispositivo Y para que disfrutes del mundial, sorteamos 50 pelotas originales de Qatar 2022 50 máquinas de popcorn y 3 televisores Smart TV de 55 pulgadas Si contratas desde hoy, tendrás más oportunidades de ganar Pídelo llamando al 016418000 Cable Futuro Chimbote Una conexión para ti Soy Nelly Cuadros y los espero todos los martes en Historias Reales por BHTV, nuestro canal Hola, soy Fátima Saldonit y te espero todos los miércoles a las 7 de la noche en Cuéntamelo Todo Un espacio para disfrutar del arte y la cultura Todos los miércoles a las 7 de la noche por BHTV Ujina, tecnología diferente Es un producto 100% peruano que ha desarrollado una plataforma de streaming para hacer radio, televisión y transmisión de todo tipo de eventos en vivo por internet Es un acceso sencillo e intuitivo desde tu navegador o cualquier plataforma multimedia Nuestra plataforma de streaming de audio y video es un servicio profesional de primer nivel en el mundo Sin inversiones costosas podrás transmitir con la mejor calidad de audio y video sin límites de usuario y con reportes estadísticos de tu audiencia Nuestros servicios son streaming para radio, streaming para televisión y transmisiones de eventos en vivo Es nuestro sincero compromiso ofrecerles un servicio de calidad, asesoría y capacitación personalizada que vaya acorde con su necesidad como organización de mayor éxito Ujina, tecnología diferente Dicen que si queremos cambiar a nuestro país debemos empezar por uno mismo Y la mejor forma de hacerlo es dando lo mejor de ti Yo doy esfuerzo, sudor y chamba Yo doy mi papita Guairo que está bien rica Yo doy mis ganas de crecer y la rebajita mi casera Dar lo mejor de uno es querer a tu país Como tu caja Huancayo Que te da seguridad, solidez y respaldo que tanto necesitas Es hora de dar lo mejor Caja Huancayo, la caja del Perú Cana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas Defienden y promueven los valores republicanos Los principios democráticos y la vigencia del Estado Constitucional de Derecho Rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que Primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición Valores familiares y libertad de conciencia La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú Y estamos de regreso en Historias Reales Siempre agradeciendo a la Caja Huancayo, la Caja del Perú y por supuesto a la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja Que hacen posible la difusión de estos espacios tan hermosos de conversar, digamos, historias positivas Que en tiempos complicados, también decirle a los peruanos que siempre los peruanos tenemos ese valor del emprendimiento Ese valor de la creatividad y por supuesto de la solidaridad Que lo hemos aprendido en estos tiempos de pandemia mucho más Y fomentar esa unidad en la familia a través de este arte tan bonito que nos está contando Jorge Luis Jorge Luis, y no has pensado hacer una academia de repente para que los chicos tengan estos talleres ya Con todas las herramientas, con el espacio necesario Yo creo que sería muy hermoso tener, hacer ya un emprendimiento para que mucha gente, muchos padres de familia No solamente tengan a los niños que están con este tiempo de las redes sociales con mucha hiperactividad Hay mucha información que están consumiendo los jóvenes, los niños, el TikTok, el Facebook, el Instagram, las redes sociales Y la mente del niño prácticamente está saturada, ¿no? Y creo que este espacio, esta actividad de la plastilina puede contribuir a forjar y a templar el carácter Y los valores de nuestros niños que tanta falta hace en estos tiempos en la familia peruana Bueno, gracias a la virtualidad puedo estar presente, digamos, con alumnos de México, de Ecuador, de otros países Y también, por supuesto, de provincia, porque a veces no hay este arte, o me comentan, no hay, no tenemos una alternativa Y a través de la virtualidad pueden estar y practicar este bello arte, ¿no? Y en cuanto también a las escuelas, bueno, yo podría estar de repente solo en un distrito Pero al poder asociarme con otras entidades como municipios, ministerios, colegios Me dan la posibilidad de poder estar en varios distritos Puedo estar un día en San Juan de Lirigancho, luego puedo estar de repente en Pueblo Libre O en Lima Norte, entonces, así estoy, digamos, ¿no? Pero sí, más adelante podría tener yo un espacio, digamos, propio, único, ¿no? Para poder hacer una escuela, pero, digamos, que ahora está siendo así Y, digamos, me da la posibilidad de poder estar en varios puntos de la capital Y también me ha dado la posibilidad de yo viajar también a provincia, ¿no? Por ejemplo, otra vez, hace tiempo fui a Chiclayo también, ¿no? Entonces, así se ha ido dando Y, bueno, simplemente agradezco a todas las personas que me han dado la oportunidad Y, por supuesto, a los niños y a los padres de familia, ¿no? Reitéranos tu teléfono, Jorge Luis, para que los papás te puedan contactar O de repente los municipios que están interesados, pues, en fomentar en los parques De repente hacer una feria donde no solamente puedas enseñar Sino que haya nuevos alumnos que puedan fomentar esta actividad tan hermosa Que no solamente demanda el desarrollo de la creatividad del niño, de la imaginación Sino también va puliendo, va templando el carácter que se requiere para sobrellevar tiempos complicados Donde ya los padres de familia prácticamente Se les hace mucho más difícil poder orientar a los niños en el tema psicológico En la formación de su temple, de su carácter, de la autoestima Tantos niveles de depresión infantil que hay Y, por supuesto, algo que es una oportunidad muy hermosa El poder compartir una actividad tan agradable, tan alegre Que demanda la participación de todos en familia Que eso es también algo muy hermoso que se tiene que fomentar en la familia Reitéranos, por favor, tu teléfono, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, pueden ubicarme al número 979-377-439 Y a mis redes sociales como Plastifiguras en Facebook, en Instagram también, ¿no? Qué bonito y que es necesario, pues, donde el arte está tan relegado en los colegios No hay los talleres de oratoria, de canto, de pintura, de las plastifiguras Ya no hay ese fomentar de la creatividad de nuestros niños Bueno, no podemos ya ahondar en la realidad de la educación peruana Que está tan venido a menos Pero los padres de familia siempre pueden hacer algo más Con ese espíritu creativo y con ese amor que tienen los papás Para sus niños de poder ver formas estratégicas Y esta es una opción interesante Para que los papás puedan fomentar, pues, en sus niños La inteligencia, la creatividad, la dinámica del pensamiento La investigación también Y todo esto para que nuestros niños, pues, tengan una mayor formación de adultos Tengan más aptitudes y actitudes para seguir estudiando Que es lo que tanto se requiere En estos tiempos donde la educación peruana, pues, no te da, digamos Sobre todo la educación pública La educación escolar no te da tantas opciones Pero los padres de familia tienen estas opciones El arte en sí saca lo mejor de cada persona Entonces, no es solo aprender a ser una figura No solo es tener más paciencia, más control de ansiedad Es apuntar al desarrollo de todas las capacidades que tienes por dentro Porque cuando uno está en un taller, va aprendiendo plastilinas Aprende conceptos como la amistad, la solidaridad Te presto un color, mira, se hace así Entonces, hay muchas cosas que se aprende a través del arte en plastilina También está el tema de la motricidad de las manos De repente, un niño quiere ser músico Quiere ser guitarrista o quiere ser cirujano de repente Y no ha pensado que necesita esa destreza con sus manos Yo he tenido muchos casos de niños que En el colegio les han recomendado el arte en plastilina Porque de repente tenían problemas al escribir O al uso de sus manos, ¿no? Entonces, el arte en plastilina ha sido una alternativa Ahora, va mucho más allá Lo habías mencionado con el tema de los celulares, del TikTok Que eso a veces, en vez de conectarte, como que te desconecta un poco de la familia En este caso, en la plastilina, al tener más paciencia Al tener el control de ansiedad Necesitas de esa pausa en tu vida De no estar acelerado cada momento Y puedas ver bien, con mayor claridad, cómo son las cosas Es también una oportunidad para que los padres se sientan Oye, hijo, cómo te va en el colegio, cómo te sientes Porque conforme los niños van creciendo Van perdiendo, digamos, ese vínculo O esa relación que se tenía cuando eran chicos, de repente Entonces, siempre va a ser una oportunidad De compartir con la familia De acercarnos Y en estos tiempos donde la comunicación Fundamental es a través de las redes sociales El WhatsApp Y todo lo que es el TikTok El Facebook Los padres de familia En general, en nuestro país Yo creo que en el mundo Están perdiendo ese lazo de comunicación directa con los niños En la mesa, por ejemplo Ya los chicos paran en el teléfono Ya no están atentos a la conversación Y es justamente en la familia Donde se transmiten los valores a los hijos Para saber cómo les ha ido en el día Cuáles son sus preocupaciones Qué cosas han recibido en el colegio Qué cosas han aprendido Cuáles son sus aspiraciones De repente, fortalecer ese vínculo Entre los miembros de la familia A través de una hermosa actividad Una actividad que por supuesto no es Hay tantas actividades Pero esta de una forma especial No solamente fortalece esos lazos entre la familia Sino también fomenta la creatividad Y además pule pues esos retos de la personalidad Que tenemos todos los seres humanos Hoy en estos tiempos de tanto caos Y tanta presión social Que tienen las redes sociales Por ejemplo, para ser una pequeña figura Un niño o una niña Necesita de paciencia Necesita de perseverancia Necesita de control de ansiedad Necesita de su creatividad Necesita de todo su esfuerzo Al igual que cuando necesitas lograr un objetivo en la vida Digamos que se desmotea fuera también con la plastilina Porque ven pequeñas barritas De colores que le van dando forma poco a poco Entonces ellos dicen Ah, si da resultado Mi esfuerzo Si da resultado mi paciencia Si da resultado que yo me controle Controle mi ansiedad Que no me desespere Y entonces así como pueden hacer una figura También pueden lograr un objetivo Que de repente puede ser Más adelante ingresar a la universidad O una academia de fútbol Lo que deseen en la vida Es un poco una metáfora De la plastilina con la vida misma Es una terapia por supuesto Y que interesante lo que has mencionado Jorge Luis Que esta actividad que parece sencilla Demanda mucho De las cualidades De las personas Y los jóvenes En estos tiempos que están tan acelerados Que lo quieren todo ya para inmediato Que quieren algo Pero lo quieren ya Que han perdido prácticamente El valor de la paciencia De la buena conversación De la tolerancia Y ahí se gestan pues todos los males sociales Ya los conflictos Los temas de pandillaje Porque los chicos Ya van perdiendo Ese espíritu Ese temple Que antes pues se tenía Entonces Que hermosa actividad Que es una gran oportunidad Por supuesto Para que los padres de familia Puedan acompañar Ayudar a sus hijos También a forjar Su personalidad A nuestros niños Porque los tiempos Cada día son más complicados La demanda social La presión social La economía Y encima Todo esto que tenemos En la política Pues hace que estemos siempre En una actitud De irritabilidad De pesimismo De ansiedad permanente Que se va generalizando Prácticamente En toda la ciudadanía Así es que tienen Una bonita opción En este arte Que los invito a conocer A visitar la página De Jorge Luis En Plasti Perú Plasti Figuras Plasti Figuras En el Facebook Para que puedan Tener la oportunidad De adentrarse Un poco En este En este bonito arte Muchísimas gracias Por habernos acompañado Yo soy Nelly Cuadros Esto fue Historias Reales Y siempre agradeciendo A la Coordinadora Republicana El Portal La Abeja Y por supuesto A BHTV Nuestro canal Muchas gracias